Hola amigos de MixMovie aquí les traigo un nuevo video. Suscríbete y dale like. Granada. La granada contiene elementos que inhiben el movimiento de las células cancerígenas y reducen la metástasis, evitando la expansión del cáncer, según revelaba un reciente estudio realizado en la Universidad de California. Café. Según un estudio de la Universidad de Rutgers, Estados Unidos, beber café e incluso aplicarlo directamente sobre la piel es eficaz para prevenir el cáncer de piel, ya que la cafeína inhibe una proteína llamada ATO que, al ser naturalizada, lleva a la destrucción de las células dañadas por los rayos ultravioletas tras una excesiva exposición al uso al punto leche. Al igual que los huevos, la leche tiene propiedades anticancerígenas por su alto contenido en vitamina D. Además, se ha descubierto recientemente que la leche materna, además de fortalecer el sistema inmunológico del bebé, previene tumores infantiles agresivos gracias a dos de las proteínas que contiene, Tril y Amlet. Ciruelas y melocotones. Las últimas investigaciones han revelado que los extractos de ciruela y melocotón ayudan a destruir las células del cáncer de mama, incluso a las más agresivas, sin dañar a las células sanas, lo que abre las puertas a nuevos tratamientos de quimioterapia sin efectos secundarios. Nueces científicos de la Escuela de Medicina de la Universidad Marshall en Estados Unidos demostraron que tomar un puñado de nueces al día reduce el riesgo de padecer cáncer de mama por su alto contenido en ácidos grasos omega, 3, antioxidantes y fitosteroles. Brócoli la clave está en su elevado contenido en isotiocianatos. Esta sustancia, también presente en el repollo y la coliflor, elimina la proteína del gen P53 defectuoso que provoca el crecimiento anormal de las células. Orégano según una investigación llevada a cabo por la Universidad Long Island, Estados Unidos, uno de los componentes del orégano, el carbacrol, induce apoptosis o muerte celular programada en las células tumorales de la próstata. Esta superespecia tiene además propiedades antiinflamatorias y actúa como antibiótico. Ketchup el licopeno, presente en el tomate fresco y sus derivados, ha demostrado su capacidad para inhibir la proliferación celular, al tiempo que posee un efecto anticarcinogénico y antieterogénico, al intervenir en la comunicación intercelular y modular los mecanismos inmunológicos. Nuevos según un estudio del Hospital Valdebron de Barcelona, tomar huevos es eficaz contra el cáncer de colon. La vitamina D presente en este alimento impide que actúe la beta-catenina, una proteína clave en la transformación de las células en cancerígenas. No obstante, este efecto solo se produce durante la fase inicial del cáncer, que es cuando el receptor encargado de procesar la vitamina se encuentra todavía presente en las células. Vino de acuerdo con un estudio reciente, los hombres que beben alrededor de 4 copas de vino tinto a la semana, reducen en un 50% el riesgo de contraer cáncer de próstata. Este efecto se debe al antioxidante resveratrol, que reduce los niveles de hormonas masculinas, como la testosterona, que estimulan el crecimiento tumoral. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!